Una bebida emblemática, tradicional y 100% peruana, reconocida a nivel internacional por su distinguido y único sabor. Así es nuestra popular chicha morada, que acompaña bien cada plato de nuestra deliciosa y variada gastronomía. Desde la época de los incas, la chicha morada fue considerada una bebida milenaria con múltiples beneficios para la salud, debido a su alto contenido de antocianinas, pigmento de color morado, que actúa como un poderoso antioxidante natural que puede prevenir la degeneración celular, regular la presión y reducir el colesterol. Y con el propósito de elevar sus estándares de producción e incrementar su comercialización, el INACAL aprobó una nueva norma técnica peruana que establece los requisitos de calidad que debe cumplir la chicha morada elaborada de forma industrial. Entre los principales requisitos de calidad, la norma indica que el producto debe ser de un color morado intenso característico, de sabor dulce y ligeramente ácido. La chicha morada debe ser elaborada a partir del maíz morado, frutas como la piña, manzana o membrillo, especias como la canela o clavo de olor, agentes endulzantes y reguladores de acidez. Se pueden emplear antocianinas provenientes exclusivamente de la extracción del maíz morado, grano o coronta. Para su elaboración debe utilizarse agua potable que cumpla con lo establecido en la legislación nacional vigente. Finalmente, la chicha morada lista para su consumo debe basarse en recipientes que aseguren la inocuidad y preservación del producto durante el almacenamiento, transporte y expendio. Conoce más sobre la norma técnica peruana de la chicha morada visitando la sala de lectura virtual en nuestra página web www.gov.pe slash inacal o a través del siguiente código QR. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.